Cuando, cuando de aguantar y por qué Cuando de aguantar la mujer para que se le respete de una vez Cuando, cuando de aguantar y por qué Cuando de aguantar la mujer para que se le respete de una vez De una vez, de una vez Yo no soy mala persona por querer mi hueco No colaboro en tu canción, nene, soy el disco entero Hasta las trompas de tu toque femenino El estribillo le hace falta algo más que brillo Voy a pasar la vida entera callándome las cosas Mordiéndome la lengua y neta De esto pastejo la mujer equivocada Que se sangra muchas veces más al mes Para dar la cara No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Que no me he puesto el maquillaje Y parezco demasiado vulgar Mira ahora, mira ahora